¿Cómo migrar de un teléfono Android a un iPhone fácil y muy rápido? ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con un tutorial para poder transferir fotos, videos, contactos, de todo, de todo, calendario de un teléfono Android a un equipo iPhone. Esto también lo vamos a poder hacer en un futuro cuando actualice este software que te traigo el día de hoy de manera inversa, de un iPhone a un Android. Así que hoy nos vamos a enfocar de Android a iOS. Así que bueno cracks, lo primero de todo es mencionar que esto es un video patrocinado. Este es un sponsor por parte de Tenorshare, en concreto con su software que vamos a estar viendo el día de hoy llamado iCareFone y que ahorita profundizaremos. Realmente, y aquí te hablo muy, muy honestamente, ya sabes que a pesar de que vengan aquí patrocinadores siempre me gusta hablarte honestamente porque al final del día mi compromiso es contigo y algo es que al principio yo dije no, no le voy a entrar porque el tutorial va de pasar de un Android a un iPhone. Y bueno, a ver, el teléfono iPhone que yo tengo es mi equipo personal, es donde tengo todos mis archivos, conversaciones, aplicaciones, banca móvil. Entonces, la mayoría de software que te permite hacer esto, básicamente tienes que tener limpiecito tu teléfono. En este caso, el iPhone tendrías que tenerlo en modo reseteo de fábrica. Entonces, iba a ser muy complicado hacer esta colaboración. Honestamente, y te lo digo, es que no quería aceptarla. Más que nada por esas malas experiencias con otro software que básicamente te obligan a borrar todo. Pero averiguando me doy cuenta que esta aplicación, este software, no te obliga a borrar toda tu información, lo cual me pareció genial. De verdad, eso fue como que el punto, el momento en específico en donde dije, ok, la cosa pinta bien, vamos a colaborar con Tenorshare y con este software de iCareFone. Así que básicamente después de hacer esto no hay ningún problema, yo puedo tener mi teléfono, mi iPhone, con toda mi información, simplemente voy a recuperar esa información del dispositivo Android que quiera, contactos, correos, que si por ejemplo fotos, videos. Así que bueno, mira, por acá tenemos en pantalla la página oficial de Tenorshare, links en la descripción para que no andes por ahí buscando y te metas a otros lados, link oficial en la descripción. Y por acá tenemos el apartado de transferencia. Manejan diferentes programas, la verdad es que son un montón, pero nos vamos a enfocar aquí en transferencia y en iCareFone, transferir datos telefónicos, de hecho viene por aquí que es nuevo. Entramos por acá para poder conocer las diferentes opciones que nos está ofreciendo. Aquí tenemos un botón en grande que dice descarga gratis, está disponible tanto para Windows como para Mac OS, así que vamos a poder descargarlo. Ojo, porque aquí no hay truco, yo no vengo a ocultarte nada. Al final del día tenemos una versión gratis que te va a permitir como conocer la interfaz, recuperar o transferir algunos pequeños archivos, pero posteriormente aquí sí tocaría hacer una compra, pagar una licencia. Puedes checar los diferentes precios, diferentes licencias, si quieres pagar la anualidad o si quieres pagar una licencia de por vida, eso ya lo puedes elegir. Si es que el programa, vamos, va a valer la pena en tu caso. Si vemos por acá la información, de momento nos permite transferir datos de Android a iPhone, viceversa, de momento no, pero muy pronto se va a actualizar y ya vas a tener también esta opción, bueno, pagando la misma licencia. Ya no vas a tener que hacer un pago extra. Tenemos por acá que es compatible con más de 8000 dispositivos Android, es compatible con iOS 17 y Android 13, por lo que no hay ningún tipo de inconveniente. Acá tenemos por qué elegirnos 100% de privacidad protegida, 16 años de experiencia y 10 millones, bueno, más de 10 millones de usuarios que han utilizado este software. Acá tenemos un punto interesante y es qué nos va a permitir. De momento te comento que solo tenemos la opción de Android a iOS, pero más adelante tendremos de iOS a Android, de iOS a iOS y de Android a Android también vamos a poder hacerlo. ¿Qué tipo de archivos vamos a poder transferir? Tenemos acá fotos, contactos, mensajes, videos, calendarios, así como música. Todo esto tú lo vas a poder seleccionar desde tu Android y vamos a poder transferirlo a nuestro dispositivo iOS, a nuestro iPhone y dentro de un tiempo podremos hacerlo a la inversa. Así que básicamente acá tenemos la comparativa con Move to iOS o Mover a iOS, que básicamente es la aplicación activa en los iPhones cuando quieres cambiar de un sistema operativo diferente a iOS. Pero por acá podremos encontrar las ventajas que tiene iTrans Go por parte de Tenorshare contra Move to iOS, que básicamente en cuestión de minutos ya puedes hacer todo tipo de transferencia, no necesitas una red Wi-Fi, mientras que Move to iOS o Mover a iOS sí que te pide que tengamos una conexión Wi-Fi. No hay errores como los que encontramos en Move to iOS, la tasa de éxito es del 99%, no es necesario restablecer los valores de fábrica, eso es un punto que en lo personal me convenció completamente porque no tienes que borrar toda tu información para poder transferir de tu teléfono viejo a tu nuevo iPhone. Pero bueno, vámonos ahora sí con el apartado del software, para eso entramos rápidamente a la aplicación que instalamos, al programa que descargamos directamente, si ya te animas a hacer alguna compra de alguna licencia, si no, puedes entrar para poder ir conociendo la interfaz. Si te fijas es muy sencillita, tenemos aquí en grande transferencia de teléfono, vienen aquí los tipos de archivos que podremos empezar a transferir y tenemos tres opciones, Android a iOS, que es la que vamos a utilizar, iOS a Android, que viene por acá, que próximamente estará disponible y tenemos también la opción de transferir datos de WhatsApp. Nos vamos a enfocar en Android to iOS o Android a iOS. Estamos en el botón de empezar y rápidamente por acá nos va a tirar la pantalla en donde deberemos conectar nuestros dispositivos. Acá, dispositivo de origen, se establecerá directamente el equipo Android y dispositivo de destino, el iPhone. Vamos a tener que utilizar los cables, yo te recomiendo que sean los originales, los que venían directamente con tu teléfono para que no haya fallos de conexión. Entonces, cable de Android y cable del iPhone. Los conectamos directamente y ya tendríamos aquí que los detecta. Para esto, simplemente tendríamos que dar en el botón de empezar. En el dispositivo Android, solamente tendremos que darle confiar en este dispositivo. Ingresamos nuestra contraseña para que la computadora que estemos utilizando pueda conectarse directamente con nuestro iPhone. Mientras que en el teléfono Android deberemos entrar a cerca del teléfono y ahí buscar número de compilación. Vamos a presionar varias veces en esa opción para activar el modo desarrollador y después entraremos a las opciones de desarrollador y activaremos el modo depuración USB. Con eso ya les estaremos dando los permisos a ambos equipos para poder avanzar en este tutorial. De inmediato nos manda por acá la pantalla de escaneo de datos en donde deberemos seleccionar los archivos que queremos transferir de Android a iOS. Yo, por ejemplo, aquí selecciono temas como calendario y fotos. Podremos agregar diferentes, ya sea videos, ya sean los mensajes de texto, la música, contactos. Pero bueno, para fines del video vamos a rescatar calendario y fotos. Le damos acá en iniciar escaneo y rápidamente empezará a detectar que tanta información tenemos en el teléfono Android que queremos o que vamos a pasar a nuestro teléfono iPhone. Una vez que termina el escaneo ya podremos darle en el botón de transferir datos para poder comenzar con esta recuperación de archivos o la transferencia a nuestro nuevo teléfono. Solamente hace falta esperar un momento dependiendo evidentemente de la cantidad de archivos y del peso de los mismos para poder tener ya esta pantalla de transferencia exitosa. Lo único que tenemos que hacer es dar en volver al inicio, cerrar el software y ya podríamos desconectar nuestros dispositivos para poder verificar aquí directamente en nuestro iPhone que ya tenemos los archivos. De hecho, si yo entro a la aplicación de fotos de mi iPhone aquí tengo una carpeta nueva llamada iCareFone 1 en donde voy a poder encontrar todas las fotos que recupere. Si entro al apartado de contactos ya tengo ahí los contactos. En caso de haber movido esos contactos el apartado de calendario ya se actualizó. Si yo hubiera transferido videos también ya estarían por acá en esta carpeta de iCareFone 1 o la que se haya generado en tu teléfono. Así que la verdad es que logramos obtener todos estos archivos de una forma muy rápida sin errores sin necesidad de restablecer el teléfono que esto definitivamente para mí es el mejor punto de este programa. Así que bueno cracks con esto terminamos el video espero que les haya gustado repito esto es un sponsor pero puedes tener toda la tranquilidad de que todo lo que vamos incluyendo por acá es porque va a servirle a alguien. En lo personal me sirvió para poder recuperar diferentes archivos de una forma muy rápida a mi iPhone sin necesidad de restablecerlo. Así que bueno sin nada más que decir cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima ¡Chao!